¡Hola, Sabrino! Ya nos entramos. Conservar el agua y evitar la tala de árboles son los principales temas abordados en la obra teatral Goyo Salva los Bosques. A la presentación asistieron niños del barrio Oscar Turcios en el Distrito 4 de Managua. Pues sinceramente me parece excelente pues implementarle a los niños un poco lo que viene siendo la forestación de los árboles. O sea, es algo excelente que ellos vayan aprendiendo un poco sobre la importancia que tienen los árboles ya que ellos pues son los que nos proporcionan oxígeno. La obra teatral es una iniciativa del INAFOR dirigida a niños que visiten el Arboletum Nacional en Managua. El acceso al sitio localizado en la avenida Bolívar es completamente gratuito. Se pretende con esta obra, porque es una herramienta de enseñanza, dar a conocer a los niños quién es Goyo, qué hace Goyo por los bosques y sobre todo transmitir ese mensaje de la valoración que tienen los bosques en Nicaragua. Además de las obras teatrales y otras iniciativas, en todas las escuelas la niñez nicaragüense planta y cuida árboles para mitigar el calentamiento global. Pablo López, TV Noticias.